Una de las maneras de contar, de decir que tenemos los comunicadores es a través de una cámara de video, por ejemplo. Gracias a Dios tuve la suerte de poder trabajar en esto y bueno, hace muchos años ya que estoy con esta tarea. Siempre me gustó pensar que somos los camarógrafos el ojo de la sociedad quienes tenemos esa tarea de mostrar lo que está pasando. En tantos años ya de trabajo hay coberturas con distintas cargas emotivas, coberturas lindas y coberturas no tan lindas. Creo que siempre lo que a uno más le marca son las que tienen que ver con la gente. Cuando salimos a filmar fuera del campus y es cuando le damos voz y le damos rostro a personas que habitualmente no tienen acceso a medios de comunicación y ellos valoran muchísimo ese espacio y eso nos hace a nosotros los camarógrafos tomar un poco de dimensión del rol que cumplimos, de la responsabilidad que tenemos. La que se me viene a memoria es la explosión de la planta piloto en esta institución en donde, bueno, tuve la posibilidad de estar cerca en el momento de la explosión, registrar imágenes. Entonces como que estaba de un lado con el ojo de camarógrafo pero por el otro lado de personas conocidas, compañeros de la institución. Fue como una sensación rara y bueno, creo que esa fue la más difícil que me tocó. Creo que este año uno de los actos más emocionantes fue la primera colación de grado cuando nos tocó ver el aula mayor llena después de dos años de hacer colaciones donde estaban solamente las autoridades y los camarógrafos. Podemos estar en determinados lugares que muchas personas no pueden estar y les acercamos ese tiempo y ese lugar a través de ese recorte que hacemos en la realidad. De allí que tenemos que ser muy responsables y muy conscientes de ese rol que nos toca y que elegimos todos los días. Volvería a elegir esta carrera, volvería a elegir la parte técnica asociada a mi carrera. Volvería a elegir esta profesión, sin dudarlo. Yo creo que es uno de los trabajos más lindos que puede existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!